Por responder a la invitación de estar acá hoy en la quina de Céspedia en Soguilia y un poco es como para explicar e invitarlos a recorrer distintas obras que realiza el municipio en este caso en función de sabios pluviales, ya que ha motivado desde hace un tiempo la preocupación de los señores concejales así que me parece que la mejor manera es que se vea en el terreno lo que se hace así que es una manera también de responder pedidos de informe la razón de esta obra en principio es porque nosotros acá en una zona crítica ustedes todos lo sabrán cuando suceden las lluvias de alta intensidad esta es una de las zonas que recibe toda la cuenca, aguas abajo y tenía grandes dificultades de descubrimiento acá está llegando todo el agua que viene prácticamente desde la avenida Esquerra de Benio Ortiz lo que toma San Martín, por Chupacha, por Ilia teníamos el entubado más cercano tenemos lo de Lizano de la Torre y lo que es Bushwich así que teníamos prácticamente la posibilidad del escurrimiento superficial en principio se había hecho hace un par de años atrás el sector de este tubado que se ve aparte que corre hacia el norte porque no es Juan de Justo 200 metros, bueno esto generaba todo un retardamiento en el escurrimiento que generaba una laguna había solamente un sector entubado que arranca desde Calles de Cifacha hasta Butrich de 40 el cual estaba a una altura muy alta digamos que recién empezaba a trabajar de manera eficiente cuando la calle se encontraba tapada porque estábamos casi a nivel de cordón estaba el entubado con el cual trabajaba entonces lo que se tomó en este caso de decisión fue hacer todo un ramal de entubado nuevo con tubos de 50 de 50 centímetros, 500 milímetros, 50 centímetros de diámetro que son tubos de PVC, de plástico que son de trabajo eficiente muy bueno para este tipo de obra haciendo la línea que es la que ustedes tienen en la planimetría que se envió el consejo para tener ahí, ahí están todas las distancias y bueno, entonces la idea es que tomando estas aguas las que vienen escurriendo en este caso superficial porque vienen por calle la primera boca de tormenta que es esta la que tenemos acá que es la boca de tormenta que también ahora adoptamos el sistema de en algunos sectores como estos de dejarle el enrejado de manera que a una precipitación intensa no solamente el agua tenga que ingresar por la rejilla sino que también tiene la posibilidad de hacerlo por arriba en el caso de pico de saturación ¿esto es?